No, no es maravita, Cifredo. No, si viene. Niña Llana, ¿con qué se le podía ayudar a Cifredo? Bueno, yo considero el gran protección porque él, para que lo metiera, necesitan los enfermos. Pero el problema es que dice él que ya sé cómo está el desválido. Ya sé cómo está el desválido y dice que ya no es tan fácil. pero le puede cualquier persona que quiera ayudarle con comida, dinero a nosotros sí, todos les traen comida y Aguareta, Aguareta viene, pues si acabo de venir yo te puse es que ya corrí y echársela rápido bueno, él es Cifredor, para los que no lo conocen él es de aquí de Santa Rita Cimarron y quien nos está cuidando aquí, cambiando los pampas es Niña Llama pienso que cualquier contacto, cualquier información tiene que ser con Niña Llama para los que la conocen allá Cifredor, Cifredor usted confía en Niña Llama para que le ayuden confía usted, confía usted en ella usted confía en ella para que le den una ayudita para que ella le traiga la ayudita a usted porque yo sé que dinero no puede recibir sí, pero sí, es usted la que se encarga con los, hay que comprarle pampas, ¿verdad? hay que comprarle pampas y juguitos para que él tenga la comida la comida se encarga de darle la comidita no le falta, pero sí para comprarle pampas pero no es necesaria una gran cantidad mira, 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 aquí le tengo todo el pastel intánico, mira eso es la condición con la que vive aquí le tengo, mira, ve la gente, eso no soy yo yo ordeno, mira, 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 aquí jugo, aquí arroz, aquí galletas, aquí café, aquí... pero yo puedo sostenerme de aquí, porque si no lo hice seguro, pobrecito Dios le bendiga una silla de ruedas también, ¿verdad? ¿Quién dio? una silla de ruedas no, usted está no puede caminar no, la silla de ruedas es para que alguien lo, por lo menos lo saque afuera saque los pasear aquí un barranco no, no lo use no, no lo use ¿cómo? con pura lejilla esas son las condiciones que él vive, ¿verdad? las condiciones que vive, si es verdad mira, 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 la silla, aquí se la pongo, la silla aquí mira ahí ahí le pongo la silla termita, se traiga el café, ahorita la silla de ruedas, niña Yanita ¿vale? ahí le pongo la silla de ruedas no, yo le pongo silla normal yo le pongo la silla esa silla que tiene ahí ¿por qué me dijo que no puede andar en silla de ruedas? porque esto es barranco, miren sí, tiene razón tiene razón el tablón el tablón que está allá, ve el palo el tablón allá, ve y está un tambo allí que tiene yo quería niña Yanah me lo voy a grabar ¿cuándo? darle 20 dólares que mandó don eh, Tulio, el hijo de don Ismael ¿cómo está chiquito? Tulio de Ismael me mandó 20 dólares que lo dio a la silla pero veo las condiciones que está él no lo puede dar dinero viendo que no, no sé si se lo puede dar a alguien más o a usted la encargada allí tiene ¿desde cuándo está en cama? usted que ha quitado el pantalón ¿qué? ¿quién lleva vuelta? cuatro días no, miña gata mete su cosita ahí entonces me levanta un dinero le puede dar a usted me levanta usted me levanta para que no mire que él dice pregúntele ¿quién? ¿quién? pregúntele usted a él ¿quién lo que dice? una que otra Cifredo lo estoy grabando una no una Cifredo ¿eh? ¿quién a usted lo cambia? ella niña Yanah ella le cambia los pantalones le lava la ropa me lava la ropa o sea ella es su mamá prácticamente ahorita bueno queda grabado nadie está presionando Cifredo lo que dice sale de la boca de él me gusta ¿diste? ¿cualquiera de las personas de la rotación? bueno vamos a hacer el corte aquí el video y ya niña Yanah entonces cualquier persona que quiera ayudar que sea con usted o lo que sea la voluntad de ellos ustedes si confían pues Dios lo sabe lo que yo puedo lo voy a hacer con él porque usted sabe que esta cosita no cualquiera hay mucha gente buena que en el baile Dios guarde yo no me quejo de la gente la gente muy buena pero ya esa cosita de ya eso no quiere nadie ¿cómo vamos a hacer? o sea quien lo baña Dios dice esto es lo que nosotros tenemos que perder porque Dios nosotros no sabemos el día de mañana que será de nosotros vamos a quedar así también y nadie los acelle aunque hay hijos pero ya ve da lástima yo me da lástima verlo tocar esto no yo no yo le vengo poner la cobijita metiendo cobijita yo le pongo cobijita y me la llevo y le lavo otra aquí está cobijal siete cobijas hay en esas cosas negras verlo cobija ¿para lavarla? sí lavarla yo la lavo un día que me la llevo bien aseadito lo tiene aquí fíjese bien limpiecito su cama debajo de la cama bien aseadito todo bien aseadito está es que para esto Dios la buena gente esta era la cama que tenía esa era la cama cuidado de meterlo para dentro de traerlo sacarlo ¿quién lo baña? usted sabe que en esta vida ¿quién le ayuda a bañarse? son ustedes me detienen las mujeres me matan mira yo estoy ya bien bien si aquí nadie me viene a lidiar me matan no me atienden solo los tres yo le arreglé esa camita le puse pita le quemé aquella yo qué sé que estaba viendo esa camita no, 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 no se botaron la cotonilla en propiedad tenemos a Douglas Douglas sabe la situación que vive Cifredo que se rastita ¿qué es la ayuda que más necesita Cifredo? para cambiarlo tenerle la comidita no, pero alguien que le quiera ayudar yo ahorita como le doy me imagino ya no, porque tengo problemas pero por eso yo hable eso con la fiscala que yo durante este año yo le voy a ayudar a tener apostar a sacarlo no, pero él dice que como que ayuda a la gente de Estados Unidos el que quiere ayudar que le mande a las familias que tengan acá y ayudarle aquí a Cifredo a la que lo cuidan ella que lo cuidan ella es la que más lo cuida la buena gente no sé qué más que todo para qué decir bueno vamos a grabar hasta acá solo que no se arregle ni se no se arregle